Miren, a mí me gustó bastante lo que sucedió este fin de semana con relación a un simulacro, a una encuesta presencial que fue realizado por el grupo de comunicaciones S&N Somos Pueblo y Panorama Digital, el periódico Panorama Cuando en política usted se cree que ya ganó y no hace su trabajo como tiene que hacerlo como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el mismo presidente del PRM José Ignacio Paliza vamos a trabajar como si estuviéramos en el último lugar que el triunfo nos sorprenda trabajando esas son las palabras de José Ignacio Paliza siempre cuando se dirige a la militancia del PRM ¿Qué pasó este fin de semana en New York? La votación que arrojó este sondeo, este simulacro es una votación que a mí en lo particular no me gustó no me gustó porque le voy a decir la cantidad de votos que sacó Leonel Fernández que el presidente de la república debió sacar mucho de la votación y por encima de la votación que se reflejó en este sondeo miren Luis Abinader PRM 703 votos para un 44.82% Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo 675 votos 42.99% prácticamente cerrado entre Abinader y Leonel Fernández Roque Espallat Roque Espallat, el cobrador 152 votos 9.70% le fue bien al cobrador Abel Martínez Partido de la Liberación Dominicana 17 votos 1.08% Virginia Antares Virginia Antares que ni la conozco no sé quién es 10 votos 0.64% María Teresa Cabrera 4 votos 0.25% Fulgencio Severino 3 votos 0.19% Miguel Vargas PRD PRD 3 votos 0.19% y Carlos Peña en el último lugar 2 votos 0.13% ahora voy a entrar en materia la vicepresidenta del PRM en la seccional de Nueva York circunscripción 1 tronó en el día de hoy Mariluz Fermín y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo está pidiendo la cabeza de Eligio Jaques que es el cónsul de Nueva York y es el coordinador de campaña del partido revolucionario moderno el PRM no se vio con la actividad que debió haberse visto este domingo en este proceso la fuerza del pueblo estuvo bastante activa e hizo su tarea no el PRM no la hizo por eso el PRM quedó muy mal parado en esta votación que se realizó el domingo que debió de haber superado al partido fuerza del pueblo pero por mucho porque el partido revolucionario moderno encabezado por el presidente Luis Abinader es el que más ha hecho por la diáspora por los dominicanos en el exterior le llevó el Infotep le llevó el Intran le ha dado facilidades a los dominicanos en todos los sentidos le llevó el Banco de las Reservas le quitó el impuesto los 20 dólares también entonces no hay forma de usted entender el por qué Luis Abinader y el PRM saliera con esta votación tan cerrada con Leonel Fernández eso llamó a que en el día de hoy se hiciera una reunión de emergencia por la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno aquí en Santo Domingo van a volar cabezas van a volar cabezas y sé que se van a movilizar fichas y ustedes verán que en los próximos días se estará presentando una comisión de aquí del PRM allá en Nueva York para ver qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando cuál es la inconformidad que hay y si hay que destituir a quien haya que destituir sea de las seccionales o de donde sea que se haga pero no podemos darnos el lujo de que el 19 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales esos resultados sean los mismos de ese sondeo gracias